Ya lo hemos mencionado, el doctor Marcos Galdós, a quien le vamos a dar la bienvenida. Doctor, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí siempre es gustoso de poder apoyar, de poder estar con usted, de poder compartir con usted estas mañanas y bueno, de apoyar a la población para que se entiere un poco más acerca de nuestros derechos y en este caso un tema tan trascendental como son los derechos de los niños y adolescentes. Así es, doctor. Y es bueno poder conocer más acerca de cada uno de estos puntos que usted nos va a mencionar porque a raíz de la pandemia, por ejemplo, se han suscitado muchas situaciones de las que necesitamos conocer para resolver en el momento. Así que empecemos conociendo cuáles son esos derechos de los niños y adolescentes que deberíamos tener en cuenta y por qué son importantes. Claro que sí. Bueno, en primer lugar tenemos que entender, bueno, todo eso está consagrado en nuestra legislación, específicamente en el Código de los Niños y Adolescentes y en la Convención Interamericana del Derecho del Niño y Adolescente, ¿no? Y en esta legislación las cuestiones importantes que debemos entender son que, primero, niño es considerado toda aquella persona desde la concepción hasta los 12 años. O sea, para nuestra legislación hasta los 12 años se considera niño y de 12 años hasta los 18 años se considera adolescente, ¿no? Primero, entonces, entendamos qué es un niño y qué es un adolescente. Un niño es todo aquel ser vivo desde la concepción y, por lo tanto, merece la protección de vida de nuestras instituciones, del Estado, de las autoridades, ¿no? Hasta los 12 años y a partir de los 12 años, es decir, cumplidos los 12 añitos, a partir de ese momento se convierte en adolescente, ¿no? Ahora, esta distinción es importante, ¿no? Porque precisamente nuestra legislación da pautas y da medidas especiales de protección o de seguridad en caso de adolescentes infractores o adolescentes o niños que tengan graves problemas, y efectivamente para poder ayudar y para poder colaborar con un desarrollo óptimo y sano es necesario saber si son niños o si son adolescentes, no siendo a rajatabla, no siendo a rajatabla, pero de todas maneras para poder entender de una mejor manera. Muy bien, doctor. Y así, tal cual como el ámbito jurídico lo resalta, nos gustaría conocer cuáles son estos derechos primordiales de los niños y adolescentes, si nos los pudiera nombrar para que podamos ir desglosando uno a uno. Claro que sí, claro que sí. Nuestro Código del Niño y Adolescente consagra varios derechos, dentro de ellos los más importantes, o trataremos de analizarlos todos, el primordial, derecho a la vida y a la integridad. Toda persona desde la concepción, desde la concepción, es sujeto de derechos y por lo tanto merece protección, no solamente él, sino que también esto se extiende a la madre, ¿no es cierto?, a la madre para que pueda desarrollar una gestación adecuada y que el niño pueda nacer. De la misma manera tiene derecho a atención por parte del Estado para proteger su salud, es decir, a la vida y a la salud. El niño tiene derecho a vivir en un ambiente sano, es decir, que tiene que tener en cuenta de que es una persona excesivamente vulnerable, no es una persona que tenga capacidad para poder desenvolverse o estar a cabalidad o pueda protegerse, entonces merece estar en un ambiente sano. El niño tiene derecho a la educación, el niño tiene derecho a la educación y por lo tanto el Estado, al igual que las instituciones y al igual que los padres, tiene que protegerlo y tiene que dar todas las facilidades a efecto de que un niño pueda vivir en un ambiente en el cual pueda educarse. El niño tiene derecho a su integridad física, moral y psicológica. Al ser un ser vulnerable, el Estado tiene que dar las pautas necesarias a través de todas las instituciones y cuando hablo de instituciones, no solamente me refiero a la policía, al Ministerio de la Mujer y Defensoría de los Niños y Adolescentes, sino también los colegios, el Ministerio de Educación y cualquier institución, instituciones de salud, cualquier institución en la cual se tenga que ver o tenga que de alguna manera tratar con niños, tiene que tener en cuenta de que está tratando con una persona vulnerable y por tanto tiene que protegerlo tomando el mayor de los excesos posible para que no sea vulnerada la integridad de esta persona. El niño también tiene derecho a su libertad, tiene derecho a la libertad de tránsito con las restricciones que establece nuestra legislación, es decir, puede pasar por donde quiera pero en compañía de sus padres, si es que va a salir al extranjero tiene que tener autorización de los padres, si es que es a nivel nacional, basta que esté con uno solo de los padres. El niño también tiene derecho a vivir en una familia, o sea, tiene derecho a vivir en un ambiente familiar, y en caso de que no pueda vivir en un ambiente familiar, el Estado tiene que ver las posibilidades de que se den estas condiciones. A veces no es posible porque existen bastantes niños que, bueno, por alguna situación X, bien porque su familia, su parte sanguínea no sea la adecuada, tiene que ver cómo colocarlo dentro de otras instituciones que también nuestra legislación ya prevé, bien en el seno familiar, así no sean sus familiares directos, sea papá, mamá, pero bien en el seno familiar, o bien dentro de instituciones que puedan darle estas características o situaciones que se asemejen a una familia, ¿no? Y hay en casos extremos llegar al punto de la adopción. El niño también tiene derecho a la inscripción y a la identidad. ¿Qué quiere decir? El niño tiene derecho que apenas nazca, tiene que tener un nombre, tiene que tener una identidad, tiene derecho a saber en la medida de lo posible quiénes son sus padres y tiene derecho a ser inscrito. Es decir, que en el registro civil se le tiene que inscribir, se le tiene que asentar una partida de nacimiento y la RENÉ tiene que consignar sus datos de identificación. El niño tiene derecho a recreación, el niño tiene derecho a educación, ¿no? Tiene derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de culto, inclusive con un concepto de conciencia en la medida de sus posibilidades, ¿no? Y en alguna situación en la cual tal vez haya discrepancias que no se sepa, sobre todo en los casos donde hay problemas con los papás, el juez tiene la obligación de escuchar al niño, ¿no? Para saber qué es lo que quiera y en atención a la edad y a la madurez del mismo tomar en cuenta las decisiones que éste va a hacer. También tiene derecho a asociarse. Dentro de otro de los derechos tal vez que a veces no se toman en cuenta, también puede trabajar con las restricciones que la ley establece. La ley establece en realidad a partir de los 14 años, excepcionalmente 12 años, ¿no? Y en labores que no alteren, por sobre todo, su condición de niño y no más de cuatro horas diarias y que no perjudiquen su desarrollo y su educación. Muy bien, doctor. Usted nos ha mencionado cada uno de los derechos del niño y que, por supuesto, se deben dar ya como garantía en uno de los derechos que usted ha mencionado. Por ejemplo, el derecho a vivir en un ambiente familiar. Y es que, por supuesto, desde aquí, desde el punto de partida de este derecho, podríamos decir que se puede dar garantía al cumplimiento de cada uno de estos derechos, de la mayoría de estos derechos. Sin embargo, doctor, hay una preocupación muy grande ahora que como consecuencia de la pandemia han, bueno, ya se puede ver una tasa de incidencia bastante alta de niños en orfandad, que lamentablemente no, muchos de ellos no tienen a papá y a mamá. Muchos de ellos, bueno, han perdido a uno de sus padres y esto viene perjudicando su desarrollo y en todo sentido también de la palabra. Doctor, ¿cómo nosotros podríamos poner solución a una situación como esta, tan complicada y tan difícil? Bueno, solución parece ser, parecen ser muy pocas, pero sin embargo, en el sentido jurídico, ¿qué se plantearía para estos niños que viven en la orfandad? Ya, mire, siempre se han dado normas, antiguamente teníamos la ley general de adopciones, precisamente el año 2016, en diciembre, cuando todavía era presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, dio una norma, una norma de protección, precisamente para niños en esta situación, ¿no? Y establecen nuevos procedimientos, bueno, se está haciendo de una manera más técnica, ¿no? Y bueno, cuando tenemos a un niño que por alguna circunstancia no está viviendo en un ambiente familiar adecuado, a pesar de que tiene ahí su familia, o sea, porque puede ser por varios motivos esta circunstancia, ¿no? Podría deberse a que lamentablemente los padres no le brindan el cuidado adecuado, o bien porque trabajan, o bien porque están peleados, o bien porque lamentablemente son irresponsables, porque también hay ese extremo, hay unos que trabajan, ¿no? Hay otros que son irresponsables, que los olvidan por completo, o hay otros que los maltratan en forma exagerada, ¿no? En forma criminal, podríamos decirlo, porque no se puede atender así contra una criatura. En estas circunstancias existe primero, existe un procedimiento que va encaminado a ver la protección del niño, de primera instancia, ¿no? Tenemos a la policía, tenemos al ministerio público, tenemos los colegios, y toda institución, y toda persona que tenga conocimiento de esta situación tiene que dar aviso a estas instituciones para que en el acto se pongan de acuerdo y organizen y armen un expediente para lo primero, en este caso, es ver la situación de desprotección familiar y posterior adoptabilidad, ¿no? En estos casos, o sea, porque bien podrían ser huérfanos o bien, como ya lo he mencionado, hay situaciones de violencia, hay situaciones de irresponsabilidad, o hay situaciones que el cuidado, lamentablemente, no es el adecuado, lo primero que ve el Estado, lo primero que ve el Estado a través de estas instituciones es darles un acogimiento familiar en primer grado, ¿no? Que es decir, un acogimiento familiar que está establecido en la norma es de que, si bien es cierto, no es papá y mamá, pero sí podrían ser otros miembros de su propia familia sanguínea, ¿no? Que podrían ser tíos, abuelitos, ¿no? De no ser el caso, de no ser el caso, podría ser un tipo de acercamiento ya por padrinazgo, etc. Si no se encuentra este acogimiento familiar, ya se hace un acogimiento a favor de tercera persona, ¿no? Para esto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el PORMUDE, tiene que tener una relación donde hay personas que se inscriben, ¿no? Y que son aptas para ser personas que puedan dar este tipo de acogimientos familiares, ¿no? Que tienen que ser personas que no tengan condición de deudores alimentarios, que no tengan antecedentes penales, que sean personas probas, ¿no es cierto? Que puedan tener una capacidad económica para poder solventar. Entonces, dentro de estas personas se puede nombrar un acogimiento en tercer grado, ¿no es cierto? En este caso, para este tipo de niños. Y ya si es que no es posible este acogimiento, bueno, tratar de encontrar alguna institución, porque así como hay un acogimiento familiar, hay un acogimiento a favor de terceros, también ya hay instituciones del Estado que se encargan de tener a los niños en cuidado, ¿no es cierto? Mientras se logra sacar una resolución judicial de desprotección familiar y adoptabilidad. Cuando el niño ya tiene esta resolución de desprotección familiar y adoptabilidad, entonces ya se inicia en sí el procedimiento de adopciones, donde lo ideal es que sea adoptado por una familia que esté en condiciones aptas, óptimas, para poder darle esta calidad familiar que merece todo niño para ser adoptado. Bien, doctor. ¿Y de qué manera se supervisa que haya, que se estén cumpliendo los derechos y que haya el bienestar que necesite el niño para su desarrollo? ¿De qué manera el Estado está atento a que se cumplan cada una de las disposiciones y en exclusiva los derechos, ¿no? Claro. Bueno, en primer lugar, todos nosotros, porque este problema, esta situación de los niños, al entender que son personas altamente vulnerables, nos enfoca a todos, ¿no? A todos en general. Entonces, en principio, todas las personas que vemos de que de alguna manera se están vulnerando los derechos de los niños y adolescentes, no solamente de estos últimos que he mencionado que son los que están nombrados en desprotección familiar y próximos a adoptarse, sino de cualquier niño, ¿no? Vemos en los colegios, ya, toda persona, empezando por los directores de colegio, los profesores, los mismos padres, el personal de limpieza, el personal de vigilancia, la policía, el ministerio público y los jueces están encargados de hacer la denuncia pertinente en caso de observar alguna situación irregular. Es decir, lo que tenemos que hacer es poner a conocimiento del Estado a través de todas estas instituciones para que se encarguen de esta situación específica, atendiendo de que es un problema de suma importancia, ¿no? Las normas están dadas, o sea, no hay pero que valga aquí. Cuando nosotros encontremos, seamos nosotros mismos, sea los profesores, sea el profesional médico, a veces llegan niños con heridas a un hospital y el médico se percate de que no, no es una herida por un accidente, porque se cayó de la bicicleta, porque se cayó del columpio, sino que es una herida de otra naturaleza. El médico, la enfermera, el profesor, ¿no es cierto? Que en primera instancia tienen conocimiento de eso, tienen la obligación de comunicar a las autoridades pertinentes. ¿Cuáles son las autoridades? Ministerio Público, Policía, Defensoría de los Niños y Adolescentes. Muy bien, doctor. Ahora, en conocimiento de todos los puntos que usted ha tocado esta mañana, ¿cuál sería su recomendación en este caso? Ya, este tema de los niños es bastante delicado, ¿no? Es bastante delicado. Si bien es cierto, yo aplaudo esta norma que dio en el año 2016, diciembre, el presidente, que ayuda de alguna manera, se facilita de alguna manera, los trámites en el Poder Judicial siguen siendo excesos, ¿no? A veces, inclusive, yo ya no recomiendo a mis clientes acudir a la judicialización de estas circunstancias, sino de tratar de llegar a alguna regla o a alguna situación. El tema es bastante delicado, ¿no? Y ya depende mucho de nosotros, depende mucho de la manera de ser de cada persona. La primera cosa que tenemos que atender y que recomiendo, si vemos alguna situación de violencia que se está tentando de alguna manera contra la integridad física, moral, psíquica de alguna criatura, denunciémoslo, sin miedo, no nos va a pasar nada, ¿no? Hagámoslo por beneficio de esta criatura, hay que denunciarlo. Es la primera recomendación. Segundo, hay que hacernos asesorar, si bien es por un abogado particular, si no existen estas instituciones, el Ministerio de la Mujer o las de Munas, ¿no es cierto? O en el mismo Ministerio Público o en las instituciones de la Corte Superior de Justicia, hay lugares especiales donde los van a recibir y le van a dar la atención especial y la orientación especial desde el punto de vista legal para poder atender un caso específico si es que tenemos alguna duda. Muy bien, doctor, qué importante es poder saber cómo proceder, a dónde dirigirse para poder defender los derechos de nuestros niños y ahora que se está padeciendo pues de una situación tan difícil por culpa de la COVID-19. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, el tiempo nos apremia como siempre, pero estamos muy agradecidos porque nos acompañó esta mañana y nos ayudó a conocer un poco más acerca de este tema tan importante, los derechos de niños y adolescentes. Doctor, por favor, ayúdenos también a conocer cómo los pueden contactar. Muchísimas gracias a ustedes. A mí me pueden ubicar en las redes sociales como Marcos Galgos en Instagram o si no al WhatsApp al 95-800-709 y bueno, antes de despedirme les agradezco infinitamente la oportunidad que me dan ustedes para poder llegar a la población y sobre todo para tocar esos temas que son tan trascendentales. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. A usted las gracias porque realmente nos ayuda muchísimo a poder resolver cada uno de los temas que planteamos aquí en el programa. Así que tome usted en cuenta desde casa también cada uno de los consejos de nuestros profesionales.